¿Qué tal fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha, Tips & Streams, está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Bien, empecemos con las predicciones de la NBA para hoy. La predicción de hoy es para el juego 5 entre los 0 Dallas Mavericks y Boston Celtics. Las finales de la NBA regresan al Teddy Garden en Boston para un crucial juego 5 entre los Dallas Mavericks y los Boston Celtics. Con la soga al cuello, los Mavericks evitaron la eliminación en el juego 4 con una contundente victoria de 122-84, inyectando nueva vida a la serie. Los Celtics, liderando 3-1, tienen otra oportunidad de asegurar el campeonato en su cancha. Los Dallas Mavericks, con un récord de 63-40 en victorias y derrotas y 60-42-1 contra el spread, han mostrado su resiliencia durante los playoffs. Impulsados por Luka Doncic y Kyrie Irving, su ofensiva ha sido prolífica, promediando 106.8 puntos por partido en la postemporada, con un 46.9% de efectividad en tiros de campo y un 36.3% en triples. Su defensa fue estelar en el juego 4, limitando a Boston a solo 84 puntos y forzando 14 pérdidas de balón. Dallas dominó en los tableros, promediando 43.5 rebotes por partido en los playoffs y superando a Boston 52-31 en el último juego. Doncic e Irving fueron las fuerzas impulsoras para Dallas en el juego 4, contribuyendo con el 74% de los puntos de los titulares. Doncic encestó 12 de 26 tiros, mientras que Irving acertó 10 de 18. A pesar de luchar desde la línea de 3 puntos, combinándose para un 1 de 14, controlaron el juego con su creación de jugadas y anotación en el interior. Derek Lively Sonny también jugó un papel clave desde el banquillo, capturando 12 rebotes, incluidos 7 ofensivos, y sumando 11 puntos. Los Boston Celtics parecían no estar preparados para cerrar la serie en el juego 4. Su tiro fue pésimo, acertando solo el 29.7% en la primera mitad y el 36.3% en general. Aunque hicieron 14 triples, acertaron solo el 34.1% desde más allá del arco. Los Celtics fueron superados en los tableros, asegurando solo 31 rebotes en comparación con los 52 de Dallas. Defensivamente, Boston falló, permitiendo a Dallas anotar al menos 30 puntos en 3 de los 4 cuartos. Forzaron solo 9 pérdidas de balón y lograron solo 2 robos, muy por debajo de sus estándares habituales. Sin Kristaps Porzingis, quien se perdió su segundo juego consecutivo por una lesión en la rodilla, los Celtics carecieron de presencia interior, lo que puso más presión sobre Jason Tatum y Jalen Brown. Tatum, quien anotó solo 15 puntos en el juego 4, debe elevar su rendimiento para ayudar a Boston a cerrar la serie. Durante la temporada regular, Boston fue uno de los mejores equipos, con un récord de 64-18. Promediaron 120.6 puntos por partido, el segundo mejor en la liga, mientras permitían solo 109.2 puntos por partido, el quinto mejor. Su eficiencia ofensiva, con un 48.7% de efectividad en tiros de campo, los ubicó octavos, y permitieron a sus oponentes disparar solo el 45.3%, el segundo mejor. Boston también destacó en tiros de 3, haciendo 16.5 por partido con un 38.8% de efectividad, ambos entre los mejores de la liga. Dallas también impresionó, promediando 117.9 puntos por partido, el séptimo mejor en la liga. Sin embargo, su defensa ha sido inconsistente, permitiendo 115.6 puntos por partido, ubicándose en el puesto 20. Luka Doncic ha sido el destacado, liderando la liga en anotación, con 33.9 puntos por partido. Su capacidad para controlar el juego con su anotación y creación de jugadas ha sido vital para Dallas. En los enfrentamientos directos, Boston tuvo la ventaja en la temporada regular, ganando la mayoría de los encuentros. Sin embargo, la victoria de Dallas en el juego 4 mostró que pueden competir cuando juegan a su potencial. Boston ha ganado cuatro de sus últimos cinco juegos en el TD Garden, subrayando su ventaja de local y fuerte juego defensivo. Las lesiones siguen siendo una preocupación, con el estado de Kristaps Porzingis incierto para el juego 5. Su ausencia ha impactado la defensa interior y el rebote de Boston. Para Dallas, mantener el impulso del juego 4 es crucial. Necesitan otra fuerte actuación de Doncic e Irving, junto con contribuciones de su elenco de apoyo, para extender la serie. La explosión ofensiva de los Mavericks en el juego 4, con una calificación ofensiva de 128.4 y anotando 122 puntos, fue su mejor actuación de la serie. Curiosamente, Dallas ahora está superando a Boston por seis puntos en la serie, a pesar de haber comenzado 0-3. La clave es si Dallas puede replicar su esfuerzo desesperado del juego 4. Dallas ganó la batalla de tres puntos con 15 triples en comparación con los 14 de Boston, a pesar de tomar cuatro intentos menos. La diferencia significativa fue anotar 60 puntos en la pintura y superar a Boston por 21, con una ventaja de 52-31 en los tableros. Esta disparidad fue en parte debido a la pobre puntería de Boston, solo el 36.3% desde el campo. Dallas aseguró 13 rebotes ofensivos, destacando los 7 de Lively, que necesitarán ajustes en el juego 5. Los Mavericks ajustaron su defensa jugando con sus grandes, principalmente Lively, en una zona de un solo hombre, anclándolo en la pintura para contener las penetraciones y forzar pases extra. Esta estrategia redujo las finalizaciones fáciles en el aro para Boston, y es algo que los Celtics necesitarán contrarrestar. Los Celtics han listado a Kristaps Porzingis como disponible bajo circunstancias específicas para el juego 5, destacando la falta de transparencia en los informes de lesiones de la NBA. Sin Porzingis, Dallas puede correr más fácilmente zonas de un solo hombre, ya que Xavier Tillman Sr. y Al Horford no son tan amenazantes desde el perímetro. Porzingis es un desajuste significativo particularmente para Dallas. La ofensiva de Boston se estancó en el juego 4, con sus números de pases y asistencias cayendo en comparación con los primeros 3 juegos. Drew Holiday, Jason Tatum y Jalen Brown se combinaron para 10 pérdidas de balón, jugando de manera descuidada y registrando un pobre más menos para el juego. Parecía que Brown y Tatum estaban más enfocados en los logros individuales que en el éxito del equipo. En última instancia, los Mavericks jugaron con desesperación para evitar una barrida. Sin embargo, con la serie regresando a Boston, los Celtics deberían poder igualar su energía. Se espera que Boston ajuste su defensa y comience a acertar sus tiros. Los Celtics han ganado sus 3 juegos en esta serie por al menos 7 puntos. Y predigo que ganarán y cubrirán el spread. Otra apuesta a considerar, predicción de puntaje total para el juego 5. A medida que nos acercamos al juego 5 de las finales de la NBA entre los Dallas Mavericks y los Boston Celtics, está claro que esta serie ha sido dominada por la defensa. Todos los juegos hasta ahora han terminado por debajo del total de puntos proyectado, lo que demuestra la intensidad defensiva y las dificultades ofensivas que ambos equipos han enfrentado. Dallas no ha logrado anotar 100 puntos en los primeros 3 juegos, mientras que Boston aún no ha superado los 107 puntos. Los Celtics han experimentado su racha más larga de partidos con puntuaciones bajas esta temporada, incluyendo su juego 4 contra los Pacers en las finales de la conferencia este. Curiosamente, a pesar de que Dallas ha superado a Boston por un total de 6 puntos, han tenido dificultades para encontrar un ritmo ofensivo consistente. Históricamente, el último equipo en ganar el campeonato con una diferencia de puntos negativa fue el Heat en 2013. Estos enfrentamientos han sido en su mayoría de baja puntuación, con un equipo frecuentemente sin alcanzar los 100 puntos. El promedio combinado de puntos de 202.5 por juego a lo largo de la serie subraya la dominancia defensiva. A medida que la serie progresa, se esperan batallas defensivas aún más intensas. Dallas parece haber mejorado defensivamente en el juego 4, y Boston necesita volver a sus estrategias defensivas de los primeros juegos. Considerando estos patrones, es razonable predecir que el juego 5 continuará esta tendencia. Con ambos equipos probablemente enfocándose en la defensa, se espera que los puntos totales se mantengan por debajo de 210. Anticipe un puntaje combinado alrededor de 200 puntos, con ninguno de los equipos superando los 110. y hasta la vez.